Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el gol, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaña la suerte Samina, mira, saca de igual, porque esto es África Samina, mira, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mira, saca de igual, porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Y ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar a tercero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello Samina, mira, saca de igual, porque esto es África Samina, mira, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh, eh Samina, mira, saca de igual, Ana, guapa, ah, ah Samina, mira, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh, eh Samina, mira, saca de igual, porque esto es África Samina, mira, saca de igual, porque esto es África Samina, mira, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, mira, saca de igual, Ana, guapa, ah, ah Samina, mira, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh, eh Samina, mira, saca de igual, porque esto es África Tango, eh, eh, chango, eh, eh Samina, mira, saca de igual, Ana, guapa, ah, ah Tango, eh, eh, chango, eh, eh Samina, mira, saca de igual, Ana, guapa, ah, ah Orgastas Africa Orgastas Africa We're all African We're all African Orgastas Africa